Sound Music Records te presenta Cantina Edition Volumen 2 DJ Adonai Sintente para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Viva Zacatecas! 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 Y todavía la espero, bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a ver el retrato rodeado de botellas Regresa y te quita Regresa Regresa Regación envenenada Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a ver el retrato rodeado de botellas Escuchas Cantina Edition Volumen 2 ¡Hoy se bebe! Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado recuerdos que me hacen daño Ha dejado en mi vida una honda pena Mejor cantinero sirve más tequila Lléname esas copas Lléname esas copas que quiero tomar Brindemos amigos para que a mi reina No pueda olvidar Es ella la casa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba O lo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Yo pueda olvidar Desearía la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Esa mujer De mirada bonita De cuerpo hermoso Y de pelo precioso Que ven ahí La más hermosa La más primorosa En algún tiempo Fue la fortuna De mi vivir Hoy no quiere nada de mí Dice que no me conoce Que no sabe De dónde salir Pero cuando la miro Ahoga un suspiro Pensando en mí No es tan fácil No es tan fácil Olvidarme Aunque aparentes que sí Si una vez Me quisiste No te pongas en frente Porque vas a sufrir Porque vas a sufrir Amigos y guitarras Siempre me acompañan Y soy muy feliz Ya no digas No digas que no me quieres Ya no engañes a ese Tú me conoces Y me conoces bien Hoy no quiere nada de mí Dice que no me conoce Me conoce Y no sabe De dónde salir Pero cuando la miro Ahoga un suspiro Pensando en mí No es tan fácil Olvidarme Aunque aparentes que sí Si una vez Me quisiste No te pongas en frente ¿Por qué Porque vas a sufrir Escuchas Cantina Edition Volumen 2 Aquí estoy en la taberna De mi barrio De mi barrio más querido Platicando Platicando yo solito Y tomándome un mezcal Recordando Recordando aquel cariño Que yo quise De este niño De este niño Pero que hoy se me ha perdido Me ha perdido No sé por dónde va Solo el vino me ha servido Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha servido Él me ha servido Él me ha servido La paciencia Olvidar Tan grande amor Porque siento Porque siento aquí en mi pecho Muchas penas Y tristezas Y hasta temo Y hasta temo Que mi muerte Sea por esta decepción DJ Adonado Yo sufriendo En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Y ella va a volver Que no sé ¿Cómo me haces falta? ¿Cambinero? ¿Qué pasó con mi mezcal? ¿Qué pasó con mi mezcal? Solo el vino me ha servido para ser mi gran amiguito Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Porque siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esta decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Aquí estoy en la taberna de mi barrio más feliz Búscame en Facebook como DJ Adonai Juárez El Salvador